Este guajajado que anoche cante, está mal probado, decímole a usted. Este guajajado que anoche cante, está mal probado... El turismo es considerado con frecuencia como la mayor industria contemporánea y su extensión territorial ha modificado la economía del mundo, ha estimulado procesos de interacción cultural, ha incrementado el crecimiento económico y mejorado las estrategias de desarrollo. Actualmente, se ha convertido en una expansiva industria cultural caracterizada por la producción masiva de experiencias, que ofrecen una serie de productos y servicios relacionados con la cultura de cada sitio de interés, a través de la variedad de destinos y el efecto de la publicidad. En 1994, la ciudad de Oaxaca y los valles centrales fueron declarados por la Secretaría de Turismo de México como zona de desarrollo turístico prioritario. La riqueza prehispánica, colonial, indígena, gastronómica y artesanal de Oaxaca ha atraído la atención del turismo nacional y extranjero. La actividad turística constituye un factor prioritario para impulsar el desarrollo social y económico de Oaxaca. La actividad turística es la principal industria de Oaxaca, al generar 98.000 fuentes de empleo al año, una derrama económica de casi 8.000 millones de pesos anualmente y con ello contribuir con un 16% en el Producto Interno Bruto de nuestra entidad. La influencia turística nacional e internacional en Oaxaca es creciente. En el 2011, nuestro estado ha sido un feliz destino para casi 3 millones de visitantes nacionales y para más de medio millón de turistas extranjeros. Entre los servicios y productos turísticos que la ciudad ofrece destacan hoteles, restaurantes, transportes, agencias de viajes, playas, monumentos, gastronomía, entre muchos otros. Estos han hecho de Oaxaca uno de los destinos preferidos por el turismo nacional e internacional. De acuerdo con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, en su documento Indicadores Básicos de la Actividad Turística en el Estado 2010, existen 366 servidores turísticos quienes ofrecen su asistencia en los rubros de agencias de viajes, transportadoras, guías turísticas, entre otros, evidenciando que en la capital existe más del 27% del total. Tenemos grandes activos culturales, una gran biodiversidad, tradiciones milenarias, ciudades y sitios patrimonio de la humanidad, una gastronomía única, pueblos mágicos, así como una infraestructura en hoteles y servicios que nos permiten ofrecerle al turista una experiencia inigualable. Sin duda, el turismo es muy importante para nuestro país. Es la tercera fuente de divisas y hoy contribuye con el 9% del PIB. Pero sobre todas las cosas, es generadora de millones de empleos. 2.5 millones de mexicanas y mexicanos directamente y 5 millones indirectamente se benefician del turismo. Esto nos hace reflexionar en el turismo como una necesidad para todas las naciones, generadora de ingresos y empleos, entre otros factores que multiplican la economía de un país. Su importancia radica en la capacidad de producir bienes económicos a través de un intercambio, en donde los productos o servicios que se comercializan están a disposición plena del consumidor, desestimando cualquier consideración patrimonial, social, cultural, etc. para que las ganancias económicas sean las deseadas. De este modo, a partir de la demanda y la introducción de recursos económicos de manos de los turistas, se estimula la creatividad artística de los lugareños, se recuperan tradiciones, se preserva el patrimonio y se comparte la diversidad. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece como objetivo del sector turístico hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector, de forma que brinden un servicio de calidad internacional. De acuerdo con el Índice de Competitividad Turística de los Estados Unidos Mexicanos, Oaxaca ocupa el décimo lugar en materia de turismo, con un puntaje de 36.7, mientras que Quintana Roo se encuentra en primer sitio con 50.6, Baja California con 42.9 y el Distrito Federal con 42.7 puntos. Oaxaca se encuentra en el tercer lugar de los estados de la zona sureste de México, con mayor número de empleos generados en el año en materia de turismo. Sin embargo, la mayoría de los empleados cuenta con un salario poco digno. La delegada federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Guadalupe González Ruiz, informó que el 25% de la población económicamente activa en la entidad obtiene un ingreso promedio de 110 pesos diarios sin ningún tipo de prestación. El rango promedio salarial del prestador de servicios en turismo es de dos salarios mínimos equivalente a 300 pesos, evidenciando a una gran mayoría que obtiene mucho menos de ese promedio de ingresos. Así, el ingreso no es igual para los hombres y mujeres, ya que las mujeres reciben un salario entre 1.000 y 3.000 pesos mensuales, mientras que los hombres obtienen percepciones promedio al mes de 2.000 a 4.000 pesos. El consumo turístico ha experimentado en los últimos 60 años un notable crecimiento y difusión a escala mundial, configurándose como un fenómeno de masas global. El crecimiento de este accionar con fines de descanso, diversión y desarrollo personal impulsó la consolidación de una industria de servicios y productos turísticos en la medida que se fueron y se están incrementando las inversiones en diversos puntos de nuestro planeta, donde los recursos naturales y culturales son los escenarios de explotación. Así, las formas de abordar las políticas hacia el turismo, incluyendo la formación de profesionales en este campo, le ha dado solo un enfoque económico o técnico. Se aborda al turismo como empresa, como industria, cuando sus fundamentos son esencialmente culturales y sociales. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, el turismo cultural se define como aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico. Con base en las estadísticas expuestas por la Secretaría de Turismo, en su resumen ejecutivo del Estudio Estratégico de Viabilidad del Turismo Cultural correspondiente al año 2010, los principales destinos turístico-culturales para el turismo nacional y extranjero son la Ciudad de México, con un total de 17.36% del turismo, seguido por Oaxaca, que tiene el 10.55% y Chiapas, con un 7.5%. Enseguida se encuentra Cancún, Guanajuato, Chichen Itza, Teotihuacán, Yucatán y Palenque. El turismo cultural juega un papel muy importante para dar a conocer, preservar y disfrutar el patrimonio cultural y turístico de nuestro país. Los efectos que genera el tratamiento adecuado del turismo cultural desde una perspectiva de mercados trae como consecuencia la satisfacción del cliente, la conservación del patrimonio de uso turístico y el desarrollo económico y social de las comunidades a partir de la generación de nuevos empleos. La riqueza cultural que comprende es sin duda notable por sí misma, pero incluye a sí mismo otro tipo de interés para los poderes públicos. Sobre la base de esta riqueza, las industrias culturales innovadoras y prometedoras pueden ayudar a la creación de empleo, sin dejar de ser un medio que refuerce el sentimiento de comunidad. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, existe una demanda de turismo cultural de solo el 5.5% de los turistas nacionales que se consideran motivados especialmente por la cultura y 35.7% con interés ocasional. El 21% no realizó actividades culturales por falta de oportunidades, información y conocimiento. Representa el 13% del total nacional, que se puede traducir en 18.5 millones de turistas nacionales con interés en la cultura. A nivel mundial, el 37% de los turistas realizan alguna actividad cultural durante su viaje y la tasa de crecimiento anual ha sido del 15% a partir del año 2010. El desafío consiste en conjugar la cultura como vehículo de pleno desarrollo de la identidad oaxaqueña, el desarrollo de nuevas fuentes de empleo sostenibles e independientes y compatibles con la economía del mercado. El turista interesado en la cultura busca también precio, clima, paisaje y actividades que puedan satisfacer sus necesidades. El turista cultural mexicano es sensible al costo-beneficio de los destinos, valora los destinos en torno a la variedad y calidad de actividades que ofrecen, está dispuesto a gastar en experiencias, pero no en servicios que ofrezcan diferencias claras respecto a otros que tienen un estilo interesante. De acuerdo con datos arrojados por el Centro de Estudios Superiores en Turismo sobre el gasto total de turistas relacionados con la cultura, correspondiente al año 2010, 9.1 millones de turistas nacionales e internacionales que visitan México por su cultura generan una derrama económica de 2.5 millones de dólares en comparación con los 14.9 millones de dólares al año generados por 60.6 millones de personas cuyo interés por el turismo cultural es ocasional. La riqueza cultural de México, la amplitud del concepto de turismo cultural y la asociación de atractivo turístico cultural con el patrimonio cultural tangible e intangible permite que el número de sitios con potencial para visitas turísticas sea prácticamente inaprensible. El turismo es un sector clave en el desarrollo económico de nuestro país, constituye la tercera fuente de divisas, sin embargo, y aunque derrama beneficios, si no se impulsa en forma planificada y responsable, representa impactos negativos en el ambiente, en el patrimonio material y en las formas de vida de las regiones y comunidades que captan dicha actividad. El sector del turismo cultural incluye organismos públicos, privados y sociales, sobresaliendo cinco giros cuya presencia es de gran importancia en aquellos sitios en los que se desarrolla la actividad. Hoteles, tour operadores, museos, tiendas de artesanías, restaurantes, guías de turistas y sitios culturales administrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El turismo tiene que venir por la cultura. En la medida en que uno tenga acceso a otras culturas, a otras formas de ver y entender la vida, uno se va enriqueciendo como ser humano. El turismo vinculado con la cultura implica acciones educativas, de sensibilización y participación comunitaria, que garanticen el desarrollo con pleno respeto a las costumbres y tradiciones locales, así como el conocimiento, aprecio y protección de la población. Por ello, es importante promover el turismo responsable y fomentar la salvaguarda del patrimonio cultural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!